¿Qué significa la Carta de la Tierra en el Estado de Michoacán? Para mí, el principio que más me llama es el principio 2 relativo a la integridad ecológica, precisamente porque habla de proteger y de restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra y con especial preocupación la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Porque aquí hay un punto muy interesante y muy importante que desde mi parecer es necesario siempre tener presente y es el derecho de los otros a una vida plena y al acceso a nuestros recursos naturales como lo tenemos nosotros ahora. Las generaciones futuras no solamente de humanos, sino de todas las especies vivas que tiene nuestro planeta, la posibilidad de estar, de existir. Es por eso que este principio 2, pues es el que más me gusta. La Carta de la Tierra transformando conciencias en acción para omitir la postura.